Cerca de 500 alumnos de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, más un escalafón de la Armada, dos de carabineros y tres del Ejército, participaron la mañana de este viernes en la conmemoración del combate naval de Iquique y la celebración de las glorias navales, que se realizó en Plaza de Armas frente al busto de Arturo Prat. En nombre de la Municipalidad de Osorno, el alcalde Jaime Bertini y la administradora municipal Marcia Martel depositaron la tradicional ofrenda en el monumento que recuerda al máximo héroe nacional. Lo mismo hicieron otras instituciones de la ciudad y la provincia de Osorno para luego dar inicio al desfile donde participaron niños desde educación prebásica, básica y media bajo los acordes de la Banda Instrumental Municipal. Previo a ello, hubo una locución sobre la gesta del 21 de mayo, donde se destacó el patriotismo y gallardía de Prat y sus hombres. La ceremonia contó con la asistencia de diversas autoridades locales, comunales y provinciales, como así también público en general.